Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y les cuento que luego de lo rápido que Luz Helena González recuperó su figura, luego de haber sido mamá por segunda ocasión, pues le preguntamos a la actriz si es verdad que le hicieron una liposucción y escuche lo que nos respondió. Luz Helena González presumió que ya recuperó su figura a siete meses del nacimiento de su pequeña María José. Ya, 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 ya. Estoy muy contenta. Haciendo muchísimo ejercicio, dieta, la verdad con mucha disciplina. No es fácil, nada fácil. Y es que la actriz aclaró si es verdad que poco tiempo después del parto se sometió a una liposucción para quedar otra vez con el vientre plano. No. Mira, la realidad es que soy muy afortunada. Tengo buena genética, tengo buena piel y yo creo que eso tiene mucho que ver. Yo, yo no sé, digo, la verdad después del dolor de la cesárea, yo no sé quién se atreve a hacerse algo después de, después de tener un bebé. Pero no crea que solo con buena voluntad se logra tener ese cuerpo, pues Luz Helena compartió otros secretitos con los que ha bajado 22 kilos. No, la cavitación, vacunterapia, todo lo que es aparatología, que siempre me ha gustado, ¿no? Ya sabes, todo lo que es esto, masajes y tratamientos corporales, porque, pues bueno, yo creo que todo ayuda en la vida, ¿no? Hay que hacer muchas cosas y dieta, ejercicio, más estos tratamientos logras mejores resultados. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3.